3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más En 10 minutos se termina todo Jremi Ha perdido la pelota Christian Eriksen Como va tocando el balón Se abre el paso y puede ser una oportunidad Gol 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 Otro gol más y parece que el partido está definido